¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vídeo en el que analizaremos los últimos 9 partidos de la Liga 1-2-3 con el Real Sporting de Gijón. 9 finales, 9 citas en las cuales necesitamos dar el 100% de cara a lograr el objetivo que es el ascenso a la Primera División Española. Antes de nada quiero matizar, ¿por qué Elopi dice las 9 finales, los últimos 9 partidos y no los 8, los 10 o los 5? Pues bueno, también quería un pequeño tributo a Enrique Castro Quini, el Brujo, en el dorsal 9, ya sabéis que en el minuto 9 en el Molinón siempre se cantaba y se cantará ahora de aquí hasta el infinito. Ahora Quini, ahora y bueno, pues de esta manera esas 9 finales, una por cada número hasta llegar al dorsal del Brujo. También antes de meternos en materia tengo que deciros dos cosas. Pues la primera, felicitar desde aquí a los guajes del División de Honor Juvenil porque se acaben de proclamar campeones de Liga, auténticos monstruos, unos auténticos cracks de cracks. Y si no me equivoco, todavía ya os quedan dos títulos, ¿no? La Supercopa de Campeones o la Copa de Campeones o algo así y la Copa del Rey. O sea que chavales, a por el triplete hay a tope y bueno, porque sé que muchos me estáis viendo, sé que muchos me veis. Así que oye, enhorabuena y quiero que todos dejéis un like ahí por los auténticos genios del División de Honor. Y también, pues ya que acaben de jugar ahora mismo por la mañana el filial, el B, que ganó al filial de los Asuna. Fuera de casa, seguimos líderes también en segunda B. O sea, lleven ya, no sé si son dos o dos meses y medio, cerca de tres, no sé cuantísimas semanas, no sé si son doce, trece semanas líderes en segunda B. Porque imaginaos, por un momento, ¿vale? Estoy allí, mear fuera de la pota o mear fuera del tiestu o sería el sueño sublime de un ascenso del Sporting a primera y de un ascenso del Sporting B a segunda. Vosotros plantearos eso, se paraliza Asturias, o sea, ya os lo digo. Así que bueno, lo dicho, también enhorabuena a los guajes de José Alberto, a Espeso del Travieso, a Sanabria y a todos los que estáis ahí cracks de cracks, que por lo visto que clavó un golazo de falta a Callarga que metió miedo, así que bueno, no lo pude ver. Pero bueno, en cualquier caso, enhorabuena y a seguir, que si no me equivoco, queden cinco partidos en segunda B. Creo, ¿eh? Creo que queden cinco, así que bueno, en cualquier caso, a seguir. Y ahora vamos con el Sporting, ¿vale chicos? Ahora chavales, a tu momento, un paréntesis fugaz, tenéis un sorteo en mi Instagram, ya que llegamos a los 60.000 suscriptores, estamos ahí sorteando una camiseta del equipo o selección que queráis. Simplemente pasaos por mi Instagram, buscáis la foto del sorteo y seguís los pasos que son súper sencillos. Ahora sí, seguimos. Vamos a analizar los nueve partidos rápidamente, los rivales, cómo vienen, cómo van, cómo están actualmente. Ya sabéis que aquí, en dos semanas puede cambiar todo, pues un equipo que está arriba, caer cinco puestos, un equipo que está a mitad de tabla, meterse en playoff, o sea, esto y la hostia. Así que un poquitín, aquí hay que jugar a ser pitonisos. Así que vamos a empezar y por el partido de hoy contra el Reus, que ya sabéis que el Reus, bien, pues décimo quinto, mitad de tabla y los partidos del Molinón, hay que hacer de esto un auténtico Sporting. O sea, el Molinón tiene que ser inexpugnable, el Molinón no podemos dejar que nos marche aquí ni uno, ni dos, ni tres puntos, nunca. Hay que ganar los partidos que nos queden en casa, que son exactamente uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? De nueve nos queden cuatro en casa y cinco fuera. Así que los cuatro de casa contamos con que hay que ganarlos, sí o sí, por lo legal, por lo civil, por lo criminal, como lo queráis. Ya sabéis que tenemos la baja de Santos, para dos, tres semanines, tenemos a Nanomesa, a muerte con Nanomesa, tenemos a Castrín, tenemos a Pablo Pérez, tenemos gente arriba a tope, así que a muerte con ellos. Y lo dicho, Sporting, Reus, lleguen a mitad de tabla, hoy no se nos pueden escapar esos tres puntos. Y por cierto, para los que me preguntáis, que sois muchos, entraré al Molinón sobre las cinco y media, seis menos cuarto, puerta trece, ¿vale? Si queréis ir a saludarme, podéis ir hasta allí, y yo pues entro por ahí, me veis, hablamos, saludáisme, lo que queráis, ¿vale? Dicho esto, después de este partido en casa, nos viene aquí una pequeña montaña, una pequeña subida, una cosa un poco traviesa. Valladolid fuera de casa y Cádiz fuera de casa. El Valladolid acaba de palmar hoy por la mañana con el Nastic, si no me equivoco, hoy ven palmando, por lo menos. Sí, palmaron, de hecho. Y el Valladolid ahora mismo, tan novenos con 51 puntos. Tobia aspiren a todo, sobre todo a playoff, al ascenso directo a lo mejor un pelín menos, pero a playoff, por supuesto que sí, va a ser un partido de la hostia, si no me equivoco, van a ir 3.000 esportinguistas a Valladolid. Yo no puedo ir porque tengo que currar ese finde, y una pena, pero ya lo que hay, cuando tienes que currar el finde, pues hermano, ¿qué quieres que te diga? El partner no da para vivir, así que hay que trabajar. Y eso, 3.000 esportinguistas que van a ir, mínimo, o sea, seguramente vayan más, pero mínimo 3.000, o sea, calcular que igual van 4.000, 5.000, 3.000 lo digo porque son los entrés que mandaron, pero seguro que más gente se busca la vida para pillar entrés allí. Partido clave, partido muy, muy, muy vital. ¿Por qué? Porque descuelgues al Valladolid y porque tú necesites seguir sumando. Lo ideal sería la victoria, pero como mínimo un empate, o sea, no podemos perder en Valladolid, hay que intentar no palmar, para no descolgate mucho, ¿vale? O sea, ya no digo que, joder, de alguna mala, si no consigues la victoria, que y el objetivo principal, mínimo el empate, no tirar el partido, no dejar que escape, por lo menos un empatín, un puntín. Y después vamos a Cádiz, que aquí sí que lleve una final de cojones, lleve una final de les Buenes Buenes. Dos partidos ellos fuera, como ya os comenté. Primero Valladolid, vamos a Cádiz, el Cádiz que ahora mismo, ahora mismo, ya jugó y está cuarto con 57 puntos. Están ahí metidísimos, ¿vale? Vamos a visitar un campo que supongo que estará hasta la bandera. No sé cuánta gente irá del Sporting allí, porque hay que cruzar España entera. Y va a ser un partidazo de la hostia. Lo mismo que en Valladolid. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, no perder, ¿de acuerdo? Por lo menos, amarrar un empate, que luego hagas buen un sumando tres en casa. Va a pasar, o sea, muchas de las opciones van a pasar por este partido, ¿por qué? Primero, porque aquí te ganaron un 3-0, 0-3, perdón. A ver, lo ideal sería clavarlos allí, 0-4, para tener ganado el golaveraje. Pero en principio vas a tener perdido el golaveraje con ellos, el golaveraje individual, ¿no? Y en caso de empate, si solo empatáis vosotros dos, Sporting y Cádiz, van a traeros por delante. Con lo cual, por lo menos, por lo menos, por lo menos, empatar este partido, ¿vale? Para que no te recorten demasiados puntos y se te metan ahí a la pomada. Volveríamos después ya al Molinón con el Sporting Albacete. El Albacete, que bien ahora mismo, en décimo tercer puesto, ¿vale? Después de dos semanas, vete tú a saber cómo irán. Ayer palmaron con el Rayo, si no me equivoco. Sí, palmaron con el Rayo. Y tienen un partido menos porque todavía no jugaron contra el Huesca. Recordáis que se aplazó ese partido por culpa del tema con lo de Pelayo, que bueno, que cayó y tal. Y anularon ese partido, o sea, se aplazó. No sé cuándo se juega, creo que la semana que viene puede ser. Bueno, no sé exactamente cuándo se juega. Pero bueno, en cualquier caso, hay un equipo de mitad de tabla que visita el Molinón. Hay que hacer más tres como sea, o sea, más tres en el Molinón. Clave. Iríamos después a un partidazo de la hostia. Un auténtico, pero partidazo de cojones. Zaragoza Sporting de Gijón. El Zaragoza que va como un auténtico caza. Va como un auténtico misil. Ayer ganó al Huesca. El Zaragoza que en casa sí que es verdad que perdió dos o tres semanas con el Sevilla Atlético. Pero fue un pinchazo. Venía en una racha acojonante. No sé si llevaba 18 de 21. Ganados, o sea, una puta burrada. Una auténtica locura. Va a ser una auténtica final también. Tenemos la final de Cádiz. Pues aquí tenemos la final de Zaragoza. Sí que es verdad que después de este partido todavía quedarán 12 puntos en juego. Pero, ojo, porque el tema Gola Verás también va a influir. Aquí en el Molinón, si no me equivoco, nos ganaron 0 a 1. Un partido que fallamos hasta un penalti. Bueno, yo estaba en Nueva York y acuérdame que escuché la crónica de Ray y fue en plan de, bueno, ganamos el partido porque sí, porque había que ganarlo, porque el portero fue Dios y porque punto, ¿no? Así que, lo dicho, hay que intentar ganar al Zaragoza. Hay que intentarlo. Seguramente hay un desplazamiento masivo de gente del Sporting. Seguramente. Y si no, a una muy mala, un empatín. Un empatín y no palmar. Después, volvemos al Molinón contra el filial del Barça. O sea, el filial del Barça creo que nos pintó la cara allí. No recuerdo ahora muy bien de memoria. Juraría que nos pintó la cara allí. Pero vamos, aquí, a estas alturas, y siendo a falta de cuatro partidos para que acabe la liga, hay que ganar al filial del Barça como sea. O sea, vienen ahora mismo limitando con la zona de descenso. No se nos puede escapar, pero es que nada aquí. Nada, en ningún punto se nos puede escapar. Y de aquí iríamos a Tenerife. Un Tenerife que, con Joseba Echeverría, sí que mejoró bastante. Un Tenerife que puede ser que a esa altura esté metido en playoff, porque van bastante bien, repito. Y en una racha muy positiva. Y que va a ser un partido también muy difícil. No creo que aquí pueda asistir mucha gente del Sporting, porque hay que coger un avión y demás. Pero va a ser un auténtico partidazo. A ver, habría que ver cómo llega el Tenerife. Si llega descolgado, si llega con mucho juego. Luego, estos partidos de final de temporada, sí que lleve verdad que, joder, dices tú, a lo mejor el Tenerife, por lo que sea, pierde ahora dos partidos, queda descolgado, ya no tiene opciones de meterse en playoff y salen un poco más relajados. Claro, si lleguen jugándoselo todo, va a ser eso una auténtica locura. Con lo cual, vamos a pensar en mínimo, mínimo ya digo, un empate, ¿vale? Un empate como mínimo. Amarrar un empate fuera a casa. Y después, a la vuelta a casa, el último partido en el Molinón de la temporada va a ser un Sporting Granada. O sea, poca broma. El Granada, que ayer empató, ¿vale? Ayer empató contra los Asuna, que era un partido directo de la zona de arriba. Pero que están ahora mismo con 53 puntos a uno del playoff. Y va a llegar metido ahí seguro el Granada. El Molinón tiene que despedir la temporada con más tres. No hay más. El Granada hay que conseguir ganarlo aquí como sea. ¿Por qué? Pues por lo mismo, rival directo y vas a atar en la pomba de arriba. En principio, con lo cual, tienes que clavar esos más tres y seguir enganchado en lo que viene siendo la zona de a poder ser ascenso directo. Y la última jornada, que ye, un poquitín, la que tengo yo así un poco más de duda, ye, el Córdoba Sporting de Gijón. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa, ye, que la liga ya te decidía para el Córdoba. Pa' bien o pa' mal. Pa' que ye estén salvados o pa' que teñan los pobres en segunda vez. Y el objetivo, que ahí ya llegue la cosa a solucionar y que, joder, pues que no tengan que jugase el ascenso, o sea, la salvación con nosotros, ¿sabes? Que no tengan que salir a morir allí. Que salgan, vale, bueno, pues mira, ya estamos salvados. Venga, de puta madre. Va, pues mira, ya estamos descendidos. Pues el Sporting a morir allí, a morder a tope. Así que voy a echar un poquitín la calculadora, lo que yo creo que se podría dar, que tendría que ser. Más 3 contra el Reus. Voy a poner más 1 y más 1 contra el Real Valladolid y Cádiz, ¿vale? Más 1 y más 1. Más 3 contra el Albacete. Iríamos ahora mismo en más 8. Contra el Zaragoza te voy a firmar el empate, ¿vale? Más 9. Más 3 contra el Barça B. Iría en 12. Tenerife. Vamos a poner que empatamos allí también. Más 13, si no me equivoco. Luego vuelvo a recalcular. Ganar a Granada en casa. Más 16. Y ganar al Córdoba. Más 19. Voy a volver a calcularlo. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19 puntos. Sumar 19 puntos de los 27 posibles. Yo creo que sería cojonudo. Contando con no perder, ¿vale? Contando con el mejor de los casos. No perder. Sobre todo en casa. Y a poder ser amarrar alguna cosina. Oye, si alguno de los empates que dije son 3 puntos, pues cojonudo. Con más 19, ¿cómo votarías? Te encontrarías con que tendrías 58 y 10. 68, 70, es que claro, te pones con 77 puntazos, ¿eh? Con 77 puntazos estás en ascenso directo. Sería lo ideal, ¿no? ¿Qué opináis? Yo quiero que vosotros en comentarios también me leáis, o sea, también me leáis. También comentéis, que me digáis cómo lo veis. Ya os digo, estoy un poquitín jugar a ser pitonisos. Y poniéndome en un caso, yo creo que bastante bueno, de no perder. O sea, sobre todo no perder. Hacer buenos los empates fuera, en casa, y no perder. Que yo creo que llega una de las bases que cuando subimos con Abelardo, recordad, perdimos, si no me equivoco, dos partidos. Dos partidos se perdieron ese año. Los empates a última hora, puntín a puntín, también aporten mucho. Que la gente dice, ah, un empate de mierda. No, luego es y punto. Vas a echar un falta, tío. Vas a echar un falta, porque sí, porque siempre pasa. Joder, aquel empate. Si hubiésemos marcado aquel gol y hubiésemos tenido un punto más, es que siempre pasa, ¿vale? Siempre. No sé, chicos, yo creo que un poquitín por encima puede ser así. A ver, que si cuando lleguemos un poquitín más a la última recta final, a los últimos tres o algo así, pues queréis que hagamos otro vídeo de estos. Se puede mirar, se puede hacer. Yo ya os digo, estoy en un plan bastante optimista con estos resultados. Un plan bastante confiante, confidente. Campeonando. Y nada, lo dicho. Hoy al tope al Reus. Tendréis por la noche vlog pospartido. Cuando llegue lo grabaré. Sea pa' bien o sea pa' bien. Esperemos. No voy a decir que sea pa' mal. Hay que confiar. Y lo dicho, si queréis verme, ya sabéis. Cinco y media, seis menos cuarto. Puerta trece de El Molinón. Enrique Castro. Quini. Enhorabuena al División de Honor. A seguir empujando el filial. Y hoy todo Dios a dejase el alma y la garganta en el templo. Tu Dios a cantar y a reventar. Cuando coja la pelota al Reus, que no se escuche más que silbar. Cuando coja el Sporting la pelota, alentar a tope. Apoyar a los nuestros. Que estamos luchando todos por el ascenso. Me cago en la puta. Hay que remar. Hay que remar ahí. Venga. Y El Molinón, inexpugnable. Tiene que ser esto un auténtico fortín. Y nada. Venga. Os leo abajo. Buen like ahí, chavales. Y suscribíos si sois nuevos. Que aquí se viento lo gordo. Bratzocracks. Como es, tío. ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio. Reventando el campo. Fieles en el Molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión. Me juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno, preciado.